Muy buenos días, tardes, noches, yo soy poderoso sensual. De nuevo estamos aquí en la FIL 2019. Hoy es el día 5, hoy es el día que se presenta el salón del cómic. Estamos aprovechando ahorita de llegar temprano, porque hoy parece que es día de la chaviza. Hoy vienen un montón de camiones con estudiantes y esto se va a poner bastante concurrido. Bueno, vamos a estar viendo también que, sobre todo las novedades dentro del salón, todos los autores traen piezas nuevas y vamos a ver qué tal se pone. Están muchos de los stands apenas abriendo, la gente ya comienza a entrar y parece que va a ser un gran día porque hay mucha gente allá afuera esperando entrar. Y bueno, comenzamos aquí ese recorrido, día 5, 5 de diciembre. Bueno, y aprovechando que uno llegó súper temprano, vemos que también todos los stands están aquí vacíos. Uno está ya comenzando a poner. Pero ya empezamos a ver aquí Rockstars, estrellas de la historieta mexicana. El buen Joshua, el buen Edgarcito y el joven del fondo, no tengo el gusto. Hola, ¿qué tal? Pues ya están aquí en la fila de Guadalajara. ¿Qué expectativas tienen de este evento? Todas, todas. Aquí están puestos todos. Bien, pues ya están puestos, ya les ganaron a muchos. Allá afuera hay hordas de jóvenes, hay miles de camiones. Ahorita van a ver todo el poder. Sí, ya les dije, váyanse para acá. Aquí ya empezó todo. Al área del cómic. Simón. Bueno, y van a estar aquí, van a traer novedades. ¿Qué están presentando? Yo ahorita traigo, todos nunca han venido aquí, es el Meta Life, el Sumos y el Sarraje. Son los tres títulos que traigo ahorita. ¿Es la primera vez que estás acá? Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿qué tal es Inktober? Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. También pensaba traerlo, pero ya no hubo tiempo. Bueno, y Joshua, ¿qué traes de nuevo? Ahora sí ya traigo lo de la luna. Perfecto. Ya tiene un rato que salió, ¿no? Salió en octubre. Mira, todavía sigue caliente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con este nuevo bebé? Afortunadamente, muy bien. Es así, te hizo una preventa en redes sociales. Llegó bastante gente a la feria de Zócalo. Ah, qué bueno. Ha sido un buen estreno. Qué bueno, qué padre. ¿Y el caballero acá? Nosotros tenemos en línea de reto. Es que es una novela de inicio y fin. Es sobre unas chicas que son vampiras. Bueno, la protagonista es una vampira que también está junto con sus amigas en lucha de conseguir su primer contrato musical. Ah, de lujo. ¿También es la primera vez que estás acá en Guadalajara? No, ya es tercer año. Ah, siempre has estado desde PNVS. Qué padre. Y bueno, pues nuevamente, si nos ayudan con sus redes sociales para que la gente los esté siguiendo. Roy Morales, tanto en Facebook como en Instagram, que son como las redes que más manejan. Perfecto. Me encuentran como Joshua Hernández, narrador gráfico, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Yo estoy como un tira sin sentido en todas mis redes. Tira sin sentido. Pues perfecto. Pues van iniciando. Mucho éxito. Y me doy una vuelta más tarde. Gracias. Bueno, pues, son pocos los stands que ya se han colocado. Eso, digo, no hay problema porque vamos a estar aquí todo el día. Vamos a tener tiempo para estar viendo el material. Aquí tenemos ya lo que es el stand de Planeta Comic, que se distingue que va a estar brutal. Aquí toda la selección de novelas de Star Wars. Los éxitos del momento de Gravity Falls. El gran póster de Ray Conan. Que ya también aquí vemos están los totales. Estas son las ediciones de Osamu Tezuka que se ven geniales. Adolf, para quien no lo tiene. Aquí está Adolf. Bueno, pues en un rato más regresamos para continuar viendo las novedades que traen. Bueno, llegamos a Random House. Como vemos, aquí en la fil de Guadalajara ponen su stand exclusivo de cómics. Se ve bastante bien. Vemos vista final allá al fondo de Charles Drums. Vemos aquí una colección de Kino. Lo de Mafalda. Y bueno, ahí vemos el glorioso Alex Sinner de Muñoz y Sampaio. Billy Holiday también de ellos. Y bueno, vamos a esperar que hagan para poder ver. Viene ahí la novela de Andy Warhol. Que se ve que está genial. Y bueno, regresamos un momento más. Ya que estén puestos para ver qué tienen. La bandera de la diversidad. Entramos al cómic de género. No importa. Y vamos a ver. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Son los autores aquí de este material? No, somos vendedores. La autor viene hasta el sábado. Ah, perfecto. ¿Y aquí en este stand traen novedades? Lo más nuevo que tenemos ahorita es el calendario. Justo acabamos de sacar el calendario. Ajá. Sacamos uno cada año. Y ahora sacamos uno en formato de dos meses por cada ilusión. Hay seis diferentes. Ah, perfecto. Cada una tiene temáticas de la pareja que es Fabio y Rudy, que es un web cómic que tenemos como el principal. Y aparte tenemos nuestros cómics, ya son para mayores de edad. Ok. Y son un poco más explícitos, digamos. Muy bien. He estado visitando algunos stands y son los únicos que tienen este tipo de contenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo la gente reacciona hacia este tipo de cómic? Es complicado. O manga. Porque no puedes ofrecérselo a la gente. Tiene que estar a que ellos lleguen a ti. Y hay gente que lo toma muy bien y acepta como la diversidad. Y hay gente que es un poco más complicada porque aún tiene como ciertos contras de esta temática. Entonces es un poco difícil de abordar, pero es muy padre. Realmente, por lo mismo de que es el único lugar donde pueden encontrar este tipo de temática, la gente que viene, viene directo con nosotros. Entonces es bastante padre. Qué bueno, qué bien. ¿Es la primera vez que están aquí en la fila de Guadalajara? Segundo año. Segundo año. Genial. ¿Cómo ha reaccionado la gente de acá? Digo, hay mayor diversidad, hay gente de todas partes. La verdad es que tenemos una muy buena aceptación. O sea, realmente la gente que viene ya nos conoce, nos viene buscando y le gustan a nosotros. Por eso ha venido tanto, nos ha ido muy bien. Genial. Yo a ustedes los ubico desde Festo y he visto ahí su trabajo. Sí, de hecho, tenemos más o menos cuatro años, más o menos cinco, que tenemos esta editorial. Ah, genial. Se ha dedicado más que nada como a la visibilidad de la LGTB con cómics que salen un poco de lo normal. O sea, no es lo más común que hay. Ok. En redes sociales, ¿cómo los pueden seguir? Tiger Lion Moicanas o... Ya parecemos en todas. Tiger Lion Moicanas. Instagram, Facebook. Ah, perfecto. ¿Qué atusimos? Perfecto. Próximos eventos fuera de... Vamos a estar la próxima semana aquí en la con cómics y de ahí vamos a estar hasta marzo en la mole con cómics. Ah, perfecto. Bueno, pues mucho éxito y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya estamos aquí en Independientes Extraordinarios. ¿Y a quién tenemos acá? Hola, soy Leonel. ¿Qué tal? Llego mi librito. ¿Estás presentando este? Este es el que estoy haciendo apenas. Es un libro de 168 páginas. A blanco y negro. Queda bonito. ¿Ya es el recopilado o es así? Sí, es una recopilación de seis capítulos. Este, que presenta la primera mitad de una historia un poco más larga. Estoy ya trabajando en la segunda mitad. Ah, exacto. Sí, pues... Lo traje para irlo moviendo. ¿Es la primera vez que estás acá en el Phil de Guadalajara? Sí, en la Phil, sí. Hemos estado, pues, mostrando trabajo en la mole o en la conque o a otros lados. Pero está apenas en la Phil en la primera vez. Perfecto. ¿Qué expectativas tienes ahorita? No sé. Es un evento enorme. Sí. Entonces, yo creo que va a estar muy movido. Genial. ¿Va a estar aquí todos los días presentando este trabajo? Sí, de aquí al 8. Ah, de lujo. De aquí al 8 vamos a estar con Pavel Ortega, con Ríos y con Daniel Celestino. Perfecto. Salta a su pie y a checar lo que están haciendo. En redes sociales, ¿cómo te ubican? En redes sociales estoy como Leonel Díaz, el restaurante de suelo. Sí. Y van a ver esa foto. Perfecto. En el momento ese. Después de aquí, ¿otro evento en el que vayas a estar? O ya hasta el próximo año. Al próximo año, sí, ya. Yo creo, espero estar, espero haberme un paso tal vez en la mole o, si no, ya hasta, estoy pensando en la Combre Monterrey a lo mejor o en el evento de Puebla allá después. Sí. Perfecto. Después de estar en la UAP. Perfecto. Y pues también en eventos chiquitos. Ahí andamos. Ok. Desde luego, pues mucho éxito, que te reciba aquí bien la fil y vendas mucho. Salve, todo chido. Gracias. Buena suerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, aquí ya estamos nuevamente con otro autor. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, mi nombre es Somero Ríos, soy escritor de narrativa gráfica para Kevin Mettan, Dharma y Mundo Diablo. Perfecto. ¿Estás aquí por primera vez en la fil Guadalajara? Es mi primera vez en la fil, mi primera vez en Guadalajara, mi primera vez en Jalisco, así completamente, estrenándome. Perfecto. ¿Papaste mi cherry? Bueno, estás presentando estos cómics. Estos ya los conocíamos. Sí. Ya, la verdad, están muy padres, pero coméntanos ahorita un poco de este Mundo Diablo. Mundo Diablo nace de unas pláticas que tuve con Hagenbeck. Hagenbeck estuvo estrenando este año una serie en Netflix que se llama Diablero. Entonces, Mundo Diablo consiste en varias historias que, de alguna manera, se desarrollan paralelamente a la serie que tú vas a estar viendo en Netflix de Diablero. Entonces, es Mundo Diablo. Mundo Diablo es una antología. Tenemos más de 12 artistas trabajando en este número. Hay cinco historias diferentes, autoconclusivas. Entonces, pues, está bastante chido para que le den una oportunidad. Sí. Además, lo padre de este es que lo empiezas a leer y, al final, es como un bucle, ¿no? Digo, no es spoiler, no es spoiler. Bueno, es una de las últimas cerecitas, ¿no? Sí. Digamos que el final es el principio, el principio es el final. Es una buena experiencia para leerlo. Sí, 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 sí. La verdad, me gustó mucho porque, al final, dices, pues, ¿a dónde va, no? Y cuando llegas al inicio. Claro. Sí, como diría un español, te quedas con el culo torcido. Me lo voy a guardar. Pero sí, básicamente es eso, o sea, es, queríamos, entre Hagenbeck y yo, porque coescribimos las historias, queríamos tener como una experiencia para el lector que no se sintiera que fuera nada más como el típico cómic que es la adaptación de la peli o de la serie, sino que queríamos que de alguna manera contribuyera, ¿sí? A toda la mitología. Entonces, pues, bueno, creo que hicimos el mejor esfuerzo posible. Creo que lo conseguimos. Los artistas involucrados están bastante chidos. Está desde Clement, Pinto, el propio Hagenbeck. También está Andrés Esparza, de Storm King. Está Salvador Velázquez, de Cinescope Entertainment. En fin, hay bastantes artistas muy sólidos, con trabajo bastante chido. Entonces, va a ser una buena inversión para ustedes. Sin duda. ¿Está pensado algún número en específico? ¿Van a ser historias así, digamos, sin ongoing? Claro, mira, Mundo Diablo responde a la necesidad de la serie. Entonces, ya se viene la segunda temporada de Netflix. Entonces, pues, muy probablemente vamos a tener una segunda entrega de Mundo Diablo. Entonces, ahí para que estén pendientes, nos distribuyen a nivel nacional. Estamos en, pues, todos los ambores. Nos distribuye Camite. Pero, pues, bueno, aquí quería aprovechar la oportunidad de la fil para poder tener como este encontronazo 1-1 con el lector para ver qué opinabas y si quería llevar un número firmado. Pero, pues, bueno, aquí estamos para ustedes. Perfecto. ¿Redes sociales cómo te encuentran? Me encuentran como Dio Mero Ríos. Esto es T-H-E y mi nombre. Dio Mero Ríos. Así estoy en todas las redes. Entonces, me pueden seguir en Instagram. Es donde más me muevo. Twitter, Facebook. Para que sepan de los siguientes eventos que vamos a tener, particularmente de Mundo Diablo. Perfecto. ¿Otro evento después de esto en el que estés ahí presente? Lo que estoy haciendo ahorita es estoy haciendo como una gira de firmas con Camite. Entonces, de repente estoy en ciertos centros comerciales donde hay sunboards para tener firmas. Entonces, ya hemos tenido, pues, en Monterrey, hemos tenido Ciudad de México, ahorita estamos en Guadalajara. Entonces, vamos a ver qué otros sunboards se agregan. Pues, ahora sí que el siguiente año. Perfecto. Pues, mucho éxito. Muchas gracias. Estamos ayudando y mucho éxito aquí para que regreses varias veces. Saludos. Hola, buenos días. Pues, estamos aquí con... Pavel Ortega, autor de la novela gráfica, de la novela gráfica blanca, la serie de novelas gráficas. Son todos estas de acá. Ya hay muy pocas novelas así serializadas. Este es mi proyecto personal. Llevo trabajando en él desde el 2017, que se estrenó en la Conque. Y ahí 2007, 2018 y 2019 acabamos con el tercero. Y ya preparando el cuarto para el próximo año. Perfecto. ¿Primera vez aquí en Guadalajara? No, ya somos viejos amigos. Esta es la cuarta vez que vengo, pero la tercera que tengo está. La primera vez fue nada más a presentar El Principito, que fue un trabajo que hice con la editoria de La Cifra. Perfecto. Ya se agotó. Ya nos pasaron. Ah, de lujo. ¿Qué expectativas tienes aquí de esta feria? Pues, como siempre, creo que siempre hay que ir mejorándose en cada proyecto, en cada trabajo. Y creemos que esto va a ser diferente y mejor en otros aspectos. Vamos a aprender muchísimo y vamos a convivir aquí con los otros compañeros que nos acompañan aquí en este stand, como por ejemplo Leonel con su proyecto, o Celestino con su otro proyecto. También está con el polvo y bueno, hay estrenos, está muy padre, es un nuevo stand, es un nuevo espacio. Antes estábamos con un stand más abajo, en mi caso. Nos pasamos acá y la verdad es que está bastante bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla. Perfecto. Fuera de aquí de la fil de Guadalajara, ¿otros eventos para cerrar el año o ya con este cierro? Yo con este cierro, porque la verdad es que no me he podido mover mucho y al ser de provincia, que es una cuestión también de tomar en cuenta, ustedes que son de Guadalajara, pues siempre es un poco más difícil porque no hay tantos eventos en Jalapa, hay pocos. Entonces, tengo que moverme, entonces pues como que toda la inversión viene para acá, para la fil de Guadalajara. ¿Tú dónde definís tu estudio? ¿De dónde eres tú? Yo soy jalapeño, soy de Veracruz, pero no. Todo el mundo cuando dice Veracruz se imagina el puerto, las olas, yo ahí surfeando. Me gustaría, ¿no? Con más bailarinas hawaianas, no es cierto. No, pero la verdad es que esto está en la montaña, entonces es un poco más fresco, hay pocas, este... Ahora ya no está tan nublado como antes, se ha talado mucho, pero bueno, ahí estamos. Últimamente Veracruz ha levantado la mano también en producción de cómic, ¿no? Vemos que hay como, además de que gente difunde, como los pergüeyes o el Tonight Podcast, hay gente que también está trabajando mucho allá, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha gente muy interesada, la bronca es que pues como siempre las instituciones no nos están apoyando lo que deberían. Ojalá empiecen a voltear y empiecen a darnos más espacio, sobre todo más difusión, porque pues en fin de cuentas es producto de Veracruz, ¿no? ¿Verdad? Sí, sin duda. Ahorita que comentas eso también, aquí en la FIL ya tiene una tradición de existencia, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo ha existido la FIL. Ahorita es el tercer año que se celebra el Salón del Cómic. Sí. Creo que eso es positivo porque le empieza a dar una vitrina y un espacio interesante, ¿no? Claro, claro, totalmente. Yo creo que hay que seguir este ejemplo, es un muy buen ejemplo Guadalajara. Yo creo que los demás estados se venían de ponerse las pilas como Guadalajara y consentir a sus creadores y dar espacios para los creadores que vengan de fuera también. Perfecto, bueno, pues ya muchas gracias. Muchas gracias. Te dejo porque veo que estás ya listo para preparar. Sí, ya no, es que llegamos tarde, pero ya ahorita vamos a acabar de montar. Gracias, Jessy. Gracias, sí, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Jessy.